Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos a un nuevo vídeo gameplay, un nuevo capítulo de nuestra serie de Medieval Remake para PlayStation 4. Bueno, antes de empezar hoy quiero comentaros un par de cosillas. La primera de ellas es que, bueno, sigo leyendo vuestros comentarios que me dejáis episodio a episodio. Puede ser que algún día tarde un poquito más en responderos, pero no os preocupéis que leerlos los leo todos, aunque no esté en casa. Y sí, es verdad que me he ido dejando algunas cosillas. Mismamente hoy estaba contestando a un chico que me ha dicho que me dejé en la pantalla de la garganta de las calabazas una piedra que golpear que podría tener una botella de vida o algo así, me ha puesto. No recuerdo muy bien exactamente. Bueno, no os preocupéis. Antes de efectuar el combate final contra Zarok, que imagino que aquí será, pues no es un remake muy fiel, será en su fortaleza, vamos a dedicar un capítulo a conseguir cositas cuando ya tengamos todas las armas de la galería de los héroes, a conseguir descubrir secretos y cositas que nos hayamos dejado en los niveles, ¿vale? Aunque está bien que me lo remarquéis porque me ayudáis mucho luego a recopilar los secretos que me he dejado, aunque de cabeza me voy quedando con ellos. Por otro lado, cuando visualicéis el vídeo de youtube, acordaros, en la pestaña de la calidad elegir los 1080 y 60 para poder verlo en todo su esplendor. Si alguno le dais a ese selector de calidad y no os aparece la opción 1080, porque el dispositivo donde lo estáis reproduciendo, el vídeo, no admite esa calidad, ¿vale? Os aparecerá en su lugar 720-60 o algo así, ¿vale? Ya digo, el vídeo está capturado en 1080 y 60 y si vuestro dispositivo, la pantalla de vuestro teléfono móvil, de vuestra tablet, de vuestro ordenador, del televisor de vuestra casa, es compatible, os aparecerá esa opción. Y por último, decir que, bueno, muchos me habéis dicho que no os han avisado de las subidas de los capítulos. Bueno, en este caso yo siempre recomiendo que os paséis por el canal, que hagáis una visitilla diario y que no le pasa absolutamente nada, y así veáis los vídeos que he subido, y que activéis el indicador de los avisos de notificaciones, que es esa campanita que hay justo al lado del nombre de mi canal, ¿vale? De esa forma os llegarán las notificaciones, si alguno lo tiene activado. Bueno, dicho todo esto, vamos a empezar hoy el nivel de las mazmorras del manicomio. Bueno, ya sabéis que este nivel es una especie de modo horda en el que vamos avanzando por estancias y no dejan de salir un montón de enemigos, ¿vale? Para este nivel utilizar el espadón, como ya lo tenemos seleccionado, y sobre todo el martillo, así lo hicimos en el remake original, no sé si os acordaréis, ¿vale? De hecho voy a darle directamente con el martillo, ¿vale? Según vayamos cayendo, ahí veis que no dejan de salir un montón de enemigos, ¿vale? Pues bueno, salen enemigos, y nosotros martillazos con todos ellos. Estos zombies que parecen una especie de versión de Frankenstein, venga, venga. Perfecto. Aquí hay martillo para todo el mundo, chavales, no os preocupéis, ¿eh? Un orden. Y vais cobrando todos. Vale, vale, ahí me he metido por viaje. Ahí va, me he caído. Me he caído, pero bueno, teníamos que continuar por ahí. Vamos. Ahora hay que evitar las balas de cañón, son muy puñeteras, ahí lo veis. Ya no solo los zombies que tenemos, me lo venían por la estancia, sino también la babita de cañón. Yo, para este nivel, siempre lo he dicho, lo mejor es el martillo con el ataque cargado. Golpea a muchos enemigos, además tiene una especie de onda expansiva, que aunque no le des de lleno a un enemigo, sí le da de rebote, por así decirlo. No os ansiéis, no os ansiéis. No os ansiéis. Bueno, no os preocupéis porque nos ven algunos balazos, luego nos irán dando unas cuantas botitas de vida para recuperar. Pues si alguien tenía dudas, a ver si nos podíamos meter por los huecos que han salido los zombies, pues nada hay de la chica. Sigamos avanzando. Vale, murciélagos, pues también martillo para murciélagos. Sí, el martillo aquí viene bien para todo. Por cierto, leí que iban a incluir algunos niveles descartados en el medieval original, en este remake. Estoy deseando saber qué niveles son esos que se descartaron, cuidado. Deseando saberlo, si es que finalmente los han incluido. Y por supuesto, ni puñetero caso a los reviews. Sobre todo de medios especializados. Lo de especializados, entre comillas. Ya estáis viendo que se trata de un remake muy fiel. Y parece que en algunos casos eso de muy fiel les viene muy bien al pelo y en otros no. Cosa que no termino de tener. Precisamente los medios especializados tienen que ser imparciales. Y no los han dado. Me hace mucha gracia cuando dicen que veo a otros canales youtubers tóxicos. Bueno, veo, no. Me entero. Bueno, no los veo, sinceramente. Que dicen que la presa está comprada por Sony. Qué cachondos son, eh. A ver, siguen saliendo murciélagos. Pues yo sigo dándoles martillazos. No hay problema. Vamos a cambiar un poquito la espada. A ver. ¿Se ha ido? ¿Sí? Todo tranquilo, ¿no? Vale. Vais. Se me escapó uno. Bueno, sigamos. Uy, va. Aquí está esta especie. Jú, de solo tocarnos, eh. Que en la versión original yo les llamaba a estos bichos una especie de... Bueno, son como una especie de locos con camisas de fuerza. Pero la versión original parecía una especie de Ramanos. ¿Os acordáis? Como siempre, os invito a que paséis con Ministra de Reproducción y veáis ahí... El resto de entregas de esta saga que tengo subidas al canal. Que las tomo todas. Tengo el primer Medieval. Tengo Medieval 2. Resurrection. Y ahora con este Remake estaría toda la saga completa subida en el canal. Bueno, ahora por lo que vean nos hacen una especie de mezcla... Zombies con los locos estos de las camisas. Que aquí se aprecian claramente que son locos con camisas. Pero en la versión original yo lo llamaba... ¡Hombre, zanahoria era! Ya no me acuerdo cómo le decían. ¡Hombre, raba! No, yo no sé. No me acuerdo cómo le llamaban. A ver, ¿dónde están? Hay alguno por ahí, pero no termino de verla. ¿Dónde están? Aquí. Estabas tú. Vale, ya está, ¿no? Sí, vale. Aquí tenemos una gárgola para comprar mercancías. Hechizar la espada. Nah. Comprar dagas. Tengo a tope. Pilote de ballesta. Es que ahora lo que vamos a usar sobre todo van a ser las flechas de arco. Pero bueno, para que hagan un poquito de caja. Que tenemos mucho dinero. Vale. Por ahí nada. Por ahí nada tampoco. No se me ha abierto ninguna puerta. Es posible que se haya quedado algún enemigo bugeado por ahí. A ver. ¿Qué ha pasado? Vaya, no me digas que se me ha quedado bugeado. ¿Qué me dices, tío? ¿Se me ha quedado bugeado? A ver. Nada por ahí. Nada. Parece que oigo algo como de fondo. A ver. Vamos a ver. Si es que hay que golpear. En el original no hacía falta. Cuando acababas con todos los enemigos se te abría la puerta. No entiendo por qué aquí no se ha abierto. Joder. No me digas que tengo que reiniciar, tío. Qué puñeta, tío. El primer bugeazo que nos ha aparecido en el juego. ¿Se me ha quedado clavo algún enemigo por ahí? Sí, porque aquí no puedo saltar. ¿Eh? A ver. Si me meto ahí me quitan vida. Ah, mira. Está ahí el enemigo. El condenado. Ahora. 79. Había un enemigo. Se había quedado ahí enganchado el condenado. ¿Se habrá abierto la puerta ahora? Míralo. De hecho, vienen más. Se había quedado un enemigo bugeado enganchado ahí en una pared. Mira, ahora se ha abierto. Condenado. Bueno, lo bueno es que no nos hemos quedado atascados. Aunque me llevan un par de leches. Bueno, ahí vienen los chalaos estos de las camisas de fuerza. Si es que son chalaos y son camisas de fuerza. Eso es. Bueno, aquí nos va a venir bien que cambiemos de arma y pongamos una distancia. Bueno, pues aprovechando que tenemos la ballesta, vamos a ponerla arriba, la ballesta. Venga. Y vamos disparando ahí. Eso. Para los que se quedan rezagados a distancia. Cambiamos y otra vez la misma técnica. Cargando el martillo con su ataque demoledor. Eso es. Ellos no pueden pasar por el charco de magma que medio. Pero nosotros tendremos que pasar. No se quede ninguno enganchado, ¿eh? Venga, perfecto. Ya tenemos a ver para el Cali. Venga. Eso es. Flechazo. Mira, venga. Te vas a comer las prosiones, colega. ¿Ya está? ¿Vale? Pues ya está. A ver, por aquí. No habrá nada. Había secretos nuevos. Dentro. Vale. A ver qué tenemos. Un poco de oro. Otro poquito de oro. El Cali. La runa de la tierra. Por aquí, por aquí. Ahí no me deja avanzar más. Vale. Ese hombre debe ser el alcalde, ¿vale? Ahora le rescatamos. Vamos a seguir mirando por aquí. Ah, mira. Tenemos para recargar energías. Bien, bien, bien. Recarga. Recarga. Perfecto. Vale. Ponemos la runa. A ver qué nos dice el alcalde. No te atasques, Serdani. Por Dios, que me alegro de verte. Ese Zarok intentó forzarme a entregar el artefacto de sombras. Quería liberar a los demonios de su tumba en el bosque encantado. Pero le dije, sí, le dije, no me puedes tocar, Sodor Nadie. Yo soy el alcalde. Sí, señor. Eso le dije. Que entonces me encerró aquí con todos esos locos. Ha sido horrible. No he conseguido que nadie me diga algo inteligible durante semana. Muy bien. Ya encontraré yo mismo la salida. Gracias. Mira con atención todo lo que te rodea. Zarok ha dejado cosas que te pueden ser de ayuda. Muy bien. Pues mira lo que tenemos aquí. Gema de dragón. Con esta ya son... Dos. Un espectáculo para los ojos muy dracónico. Aquí hay algo más. Nada. Nada. No se rompe nada. Muy bien. Y vamos a tope, ¿no? Cinco botellas. Perfecto. Bueno, no tenemos discurso de las gárgolas. Vamos directamente. A ver a quién hay que hacer rendir homenaje. A ver, a ver, a ver, a ver. El de la espada mágica, de momento nada. El del hacha, no nos quiere decir nada. El centauro de nuevo. Daniel, aquí tengo algo para darte, pero ni idea de lo que es. ¿Quieres apostar de algo? Bien, bien, bien. Esto es lo que os decía, amigos. El arco de fuego. ¿Vale? Nos aparecerá aquí, ¿verdad? Arco flamígero y arco normal. Lo que pasa es que este son 100 flechas, el máximo. De momento... Bueno, que de hecho, de momento me voy a volver a poner la espada. ¿Arriba? No, abajo no. Arriba. Eso es. Y abajo me voy a poner el hacha. ¿Vale? Que quiero usar un poco el hacha también. Vale. Perfecto. Bueno, pues ya tenemos las flechas de fuego. Ya no dependemos en algunos niveles de estar buscando un fuego con la porra para dar... Ya no. Ya podemos hacerlo directamente disparando una flecha de fuego. Lo cual nos va a ayudar a descubrir secretos, ¿eh? Venga. Salgamos. Bueno. De las bamborras... Volvemos atrás... Los jardines... El pueblo durmiente... Vale. Aquí tenemos la ruta a las calabazas. Ya la hicimos. Pero yo lo juraría que... A ver... No había como un regreso al pueblo durmiente. Por lo menos aquí no lo veo, ¿eh? Desde aquí no hay salida. Vale. Vale. Para no dejarnos nada... Pues desde aquí... Por lo durmiente... A ver... Aquí volvemos a... Regreso al cementerio... Y aquí a la tierra encantada. Llegamos 16 minutos de vídeo. Si corto va a ser muy corto el capítulo. Pero claro, quiero seccionarlos por fases. Mmm... ¿Qué hago, amigos? Si meto el de la tierra encantada, va a ser más larguito. Mira, prefiero hacer una cosa. Voy a cortar aquí... El vídeo 16 minutitos. Lo que haré ese día es poneros doble capítulo. ¿Vale? Este vídeo será para el lunes. Es el capítulo 7. Pues os pondré doble vídeo. Y así lo vamos diseccionando por fases. Para que cualquiera que quiera localizar un vídeo de una fase en concreto. Le sea mucho más sencillo. ¿Vale? Bueno, pues nada más, amigos. Hasta aquí el capítulo de hoy. Volvemos el próximo día con un nuevo capítulo. Bueno, en este caso intentaré que el lunes tengáis dos. Y por mi parte nada más. Un saludo. Y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos. Cuidaos.